Es muy poco el tiempo para evaluar los resultados del nuevo gobierno federal, por lo que mínimo tiene que transcurrir un año para ver resultados, señaló el arzobispo primado de México, Carlos Aguiarretes. Hay intenciones buenas pero chocan con la realidad, aseguró el cardenal Aguiar, al recordar el dicho, el buey que trilla tiene derecho a comer. Entérate aquí de los temas que AMLO abordó en su conferencia matutina del día en un encuentro de fin de año con los medios de comunicación en el Seminario Menor, respecto a que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se niegan a bajarse el sueldo, cercano a los 600.000 pesos mensuales, el arzobispo dijo que es posible acotar las brechas de desigualdad en los sueldos de los funcionarios públicos, sin embargo, depende de la sensibilidad, la moral y el criterio de cada ministro, además tienen derecho a defenderse. Sobre los sueldos del clero mexicano, el arzobispo primado de México, aseguró que oscilan entre los 6.000 y 12.000 pesos mensuales. Yo ganaba 12.000 en el Estado de México, ahora el arquidiócesis me lo subieron a 18.000 pesos, aseguró. Yo ganaba 12.000 pesos mensuales, el arzobispo primado de México, ahora el arquidiócesis me lo subieron a 18.000 pesos, aseguró que oscilan entre las brechas de desigualdad en 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 las brechas.